Yo la deje sola por algún lugar Quiero verla otra vez y descansar Y disfrutar, no quiero verla llorar Personas que me quieren disparar Solo por hablar, una llamada con mamá Ahora estoy por volver, estaré contigo como aquella vez Más a fondo conocerte, sentado mirándote Chica, déseame suerte Pero mami, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Quiero verte todos los días volar Con pensamientos de locura Todo lo ves normal, chica pura Volví a caer en tu ternura No te dejaré sola otra vez La vida me golpeará, pero por última vez Desde ahora saldré adelante Es lo único que deseo con todo mi ser Pero no puede ser Necesito verte de una vez Chica, estás bonita ¿Dónde mierda estás? Chica bonita Cantar tu canción favorita Me encanta, la Real Cru le encanta Nunca tuve que dejarla Ahora la llevaré conmigo Haremos juntos un recorrido Recuperar todo el tiempo perdido Mi nena, mi nena, mi nena Pero mami, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Quiero verte todos los días volar Pero mami, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Quiero verte todos los días volar Volar, mami Conciertos en Miami Concentrado mirándote solo a ti Es un sueño por cumplir Nena, espera justo ahí No te muevas de aquí Es el Franklin, sí Sí Ya Es el Franklin Sí 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 No te muevas de aquí No te muevas de aquí